Los quiero a todos con las manos bien arriba, bien arriba, intentando tocar esa cámara que tenemos por allá, saludando a todos en casa, disfrutando de este Los 40 en vivo con... ¡Malama! Qué lindo que te queda ese luz bronceado, el churcito cortito de más Si tú me bailas así, yo me muero de amor, tú no pares por favor Y nos mirábamos con ganas, por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche Tu bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo, ¿se entiende? Basta ya de hacer desear, ven aquí, admítelo Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy Qué lindo que te queda ese luz bronceado, ey Si tú me bailas así, yo me muero de amor Qué lindo que te queda ese luz bronceado, el churcito cortito de más Si tú me bailas así, yo me muero de amor, tú no pares por favor Y nos mirábamos con ganas, por eso me acerqué, mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche, calorcito de verano toda la noche Tu bronceado sexy que me enciende, libera tu cuerpo conmigo, ¿se entiende? Basta ya de hacer desear, ven aquí, admítelo Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo y pasaremos juntos hoy Qué lindo que te queda ese luz bronceado, el churcito cortito de más Si tú me bailas así, yo me muero de amor Qué lindo que te queda ese luz bronceado, el churcito cortito de más Si tú me bailas así, yo me muero de amor, tú no pares por favor Te pones troquita de noche, te gusta salir con amigas Un brindis pasitos arriba Y baila nena con... ¡Para más! Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y fingimos que hablamos Y en verdad nos sentamos Si tú te acercas con esa boquita, perderé el respeto que se necesita Bailecito sensual, sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo sedutor Acepto que estás muy linda, como sueles estar Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Un brindis pasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Vos se fica loquina de noche Contaches ahí con amigas Un brindis copinos próxima Y vos se pica loquina gachiña Y la 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 Tincho, la siguiente canción es una de mis favoritas para cantar Junto a otra que se llama Tal Vez, que obviamente la conocen Pero esta me encanta, así que disfrútenla Porque lo voy a disfrutar yo también Me enamoré de quien no pensaba Yo te creía buena y eres mala Siempre para ti la solución Solamente es pedir perdón Dices una cosa y haces otra Pero piensas que nadie lo nota Pero si te digo la verdad Sigue siendo mi debilidad Sé de tus mentiras Pero aún así sigo casi sin reacción Amo tus caricias, tus besos Me ganas en eso Si estás enfrente caigo en tentación Otra oportunidad me pides Juras no vas a fallar Y lo que dices no lo mides Otras vas sin te olvidar Lo que hablas no coincide Con tu forma de actuar Aquel tonto enamorado Condenado a perdonar Te amo y odio al mismo tiempo Sé de tus mentiras Pero aún así sigo casi sin reacción Amo tus caricias, tus besos Me ganas en eso Si estás enfrente caigo en tentación Ah, ¿qué es esto? Ah, ¿por qué no estaba? Ah, mirá, no estaba esta canción Tal vez Ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta Que quiero ser fiel Las noches de frío Pasarlas contigo Y amanecer a tus pies A veces me pongo celoso Y la verdad no somos nada Estoy deseándoselo todo Que estés acompañada Por favor no catalogues Como a todos iguales No todos nos comportamos Igual que los animales Abrazaste mi tristeza La sonrisa intercambiamos Ya de entrada nos gustamos Puede ser que tal vez Ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta Que quiero ser fiel Las noches de frío Pasarlas contigo Y amanecer a tus pies Y amanecer a tus pies Y amanecer a tus pies Tal vez Ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta Que quiero ser fiel Las noches de frío Las noches de frío Pasarlas contigo Y amanecer a tus pies Sé que él te hizo llorar De eso no quieres hablar No la quiero lastimar Otra vez Otra vez No tal vez Ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta Que quiero ser fiel Las noches de frío Pasarlas contigo Y amanecer a tus pies Ay, qué lindo Ella no siente nada Se nota de lejos su mirada Ella está dañada Por ese bobo que no la cuidaba Y ahora se puso más fuerte Más caliente Se le siente su corazón Dejo inerte Y no va a cambiar Y ya no llora Antes que mala acompañada sola Ahora soltera se puso de moda Ya no quiere verte Te desea suerte Y ya no llora Antes que mala acompañada sola Ahora soltera se puso de moda Ya no quiere verte Te desea suerte Y ya no llora Antes que mala acompañada sola Ahora soltera se puso de moda Ya no quiere verte Te desea suerte Música 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 Sola, ahora soltera se puso de moda Ya no quiere verte, te desea suerte Ya no siente nada ¿Puede ser? Como quieran, ¿la hacemos? ¿Hacemos resaca o no? Nunca la practicamos, es la primera vez que la vamos a hacer O sea, este es el ensayo Disfruten del ensayo de esta canción Si me olvido de la letra, me acompaña Noche loca pa' olvidar Que sin mí te va mejor Mi cabeza ya no aguanta más Tomo para superar Que ya no tengo tu amor No me queda bien la soledad Que te olvidas de mí Yo no te la creo Y voy de mal en peor De resaca en resaca Contando los días Pa' tenerte aquí en mi cama De mal en peor Te resaca en resaca Preso de tu mirada Esperando tu llamada De mal en peor De mal en peor De mal en peor De mal en peor Tanto Tanto Me cuesta tanto No sé hasta cuándo Yo te estaré esperando Y me duele tanto Me cuesta tanto Me está matando Para olvidarte sigo tomando Y voy de mal en peor Y voy de mal en peor De resaca en resaca Contando los días Pa' tenerte aquí en mi cama De mal en peor De resaca en resaca Preso de tu mirada Esperando tu llamada De mal en peor 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 Noche loca pa' olvidar Que sin mi te va mejor Mi cabeza ya no aguanta más Muy bien La verdad Impecable No lo puedo I can't believe it Veo mucha gente comiendo Y tomando Tomando, ¿no? ¿Qué? ¿Comieron algo ya acá? Sí, hay uno que hizo Yo estuve comiendo ¿Qué comiste? ¿Cómo? Tomando Cerveza Fernet ¿Cómo? ¿Me invitás una? Me salió carísima La pregunta de repente Invito Yo invito ¿Puedo invitar una cerveza? ¿Sí? Es posible No trajimos tanto Economía Y fue la primera Que me pidió ¿Qué querés que? Esto es así Le quiero invitar una Por favor Si alguien me hace el favor De dársela Estamos haciendo esta base Ni idea Que es la canción Que vamos a cantar Pero ahora voy a mirar a Tincho Y me va a hacer un gesto Como diciendo ¿Qué es esta? Saben más que yo Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como son de ellas Te amé el resto de mi vida Baila nena con Baila nena con Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de invitarte a bailar Y parecías nerviosa Y parecías nerviosa Vestidito rosa Y para mí una diosa De risa contagiosa Linda Dime tu nombre Quiero ser tu hombre Y todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como son de ellas Te amé el resto de mi vida Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como son de ellas Te amé el resto de mi vida Ay, eh Que le da acá Buen día, vecino Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de invitarte a bailar Y parecías nerviosa Vestidito rosa Y para mí una diosa De risa contagiosa Linda Dime tu nombre Quiero ser tu hombre Lo escucho esta noche Y todo comenzó bailando Te amé el resto de mi vida Amé como son de ellas Te amé el resto de mi vida Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como son de ellas Te amé el resto de mi vida Quiero que esta noche Le den un fuerte aplauso A todos los músicos de Malabá Bailanera con Malabá A ella le gusta salir Caminar y seducir Vestir muy elegante Apasionante La he visto en la playa Y le da curva a la malla Todo el mundo da vuelta pa' mirarla Me enteré de algo muy interesante Y ahora entiendo por qué está tan provocante Hace poco que estás soltera Y a todos altera Eras tranquila pero ahora ya no Ella que vivía en pareja Ahora es una fiera Eras tranquila pero ahora ya no Solo quiere reír Olvidar de discutir Pasar noches enteras bailando Y ya no quiere saber nada más de amores Le han traído solamente decepciones Y ya no quiere rogar más pa' que la quieran Prefiere algo casual y que no duela Hace poco Era tranquila pero ahora ya no Ella que vivía en pareja Ahora es una fiera Era tranquila pero ahora Pero ahora ya no Pero ahora ya no Ella que vivía en pareja Ahora es una fiera Era tranquila pero ahora ya no Muchísimas gracias Bueno ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No sé nada de ti No sé nada de ti Quise llamar Pero el orgullo te alejó aún más de mí No era consciente de lo que sentía Y mucho menos de que te perdía Y mucho menos de que te perdía Te descuide Pero tal vez en cinco años yo te vuelva a ver Antes de llamarme Piensa dos veces lo que vas a hacer No quiero No quiero sin tocarte Otra vez Otra vez Otra vez No pidas perdón No levantes la voz No hiciste nada malo No hiciste nada malo Y no acepto tu adiós Pero antes de llamarme Piensa bien Piénsalo bien Dice No necesitaba a nadie más El mismo que tienes en mí Que nunca pude dejar ir El tiempo siempre es la razón Para el corazón Que grita en el silencio de tu voz No era consciente de lo que sentía Y mucho menos de que te perdía Te descuide Pero tal vez en cinco años yo te vuelva a ver Antes de llamarme Piensa dos veces lo que vas a hacer No quiero mirarte Sin tocarte Otra vez Otra vez No pidas perdón No levantes la voz No hiciste nada malo Y no acepto tu adiós Pero antes de llamarme Piensa bien Piensa bien Piénsalo Yeah, yeah Y así nos vamos retirando Gente En algún momento nos tenemos que ir Para que puedan seguir disfrutando Quiero pasarla bien Una noche contigo Cintura de diez Y pasarla muy bien Sin que nos puedan ver Una noche contigo Cintura de diez Tú te vistes peligrosa Linda y ajustada Tú no pierdes el encanto Por bailar alcoholizada De fiesta en la playa De un beso me calla Un poco atrevida Pero a mí me encanta Yo invito los tragos Levántelos Y que no pare Que acabamos de empezar Tú y yo, nena Quiero pasarla bien Una noche contigo Cintura de diez Y pasarla muy bien Sin que nos puedan ver Una noche contigo Cintura Tú y yo, nena Nivel cien Quiero pasarla bien Una noche contigo